Bueno, principalmente pienso que es la economía, ¿no? Ha caído generalmente en los últimos años. El salario no alcanza. Todo está subiendo, la luz, toda la comida. Tú vas a decir, pero no alcanza. En tanto, o sea, nos afecta a todos, principalmente a la familia. Porque, o sea, tenemos que luchar todos los días para ayudar al sustento. Más a las personas que tenemos hijos, que les queremos dar por lo menos una, se puede decir como una buena calidad de vida. Hay que hacer magia, hay que hacer magia porque por lo menos esta semana que es décimo de escena. Se cubre un poquito porque viene el décimo y tú puedes cubrir varias deudas ahí. Como está la situación, sí, sí, o sea, como le digo, pues en mi caso, o sea, tenía una casa y como la cosa está tan dura, o sea, tuvo que alquilarse. Antes las cosas estaban más baratas. Uno podía ir hasta que un 60 o le podía comprar el supermercado perfecto. Ahora ya no, 120, 140, y todavía eso, y todavía llega la quincena y todavía te falta. Recomendaciones Agenda País. Mediante la innovación tecnológica.